Sé, sé que vos nunca entendiste que soy pájaro y que vuelo Por eso ayer me dijiste que poco me andas queriendo No digas, no digas que no te quiero cuando me intuyas distante Mi amor es luz de lucero, lejano pero constante No digas que te he olvidado, que ya no soy como antes Jamás olvido lo amado y nunca tiro un diamante No digas que ya no escribo de aquellos versos de ayer Que si no escribo no vivo y que es esto, recibe a ver Que si esto no es un poema, por vos y por tu querer Me pones en un dilema, que es esto, linda mujer No digas que por amigos te dejé más de una vez Si querés, vení conmigo y así podrás entender Que son amores distintos, que no se deben mezclar Que uno es blanco y otro tinto, y ambos se dejan tomar Yo te afirmo que te adoro, que solo vivo por vos Que sos mi único tesoro y te lo juro por Dios Y que con tal de tenerte contenta y a mi costado Juro y reafirmo quererte, mi tierno amor adorado No digas, no digas que no te quiero No pienses que te he olvidado Si ayer, ayer te dije, mi cielo Quiero morirme a tu lado No digas, no digas que no te quiero Bueno, bueno